dos situaciones una una mujer por la que tienes sentimientos se ha alejado de ti después de que tú lo has dado todo por ella has insistido pero no has conseguido nada situación número 2 estás en una relación con alguien que sientes que no te está tomando en serio que parece que hoy te quiere pero mañana no tanto en definitiva que está jugando contigo parece que te estoy viendo lo más probable es que tengas sentimientos de tristeza de rabia probablemente culpa y te dirás mientras yo estoy sintiendo este dolor lo que también me duele es que ella sigue su vida tan feliz y ni siquiera le importó pues mira no es exactamente así además hay algunas cosas que puedes hacer tú para cambiar esa dinámica verás amigo en este vídeo te voy a explicar qué cosas son las que más le duelen a una mujer que no te valora o que no te valoró lo mejor de todo es que estas cosas tú las puedes propiciar cuesta un poco pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar sigue atento el vídeo analiza lo que te digo con lógica y si necesitas un pequeño impulso para ponerte en marcha con estos consejos la clave básica el impulso que vas a necesitar lo encontrarás donde pues claro en la reflexión final déjame que insista en que tienes que llegar a la reflexión final porque la clave que te voy a explicar te servirá no sólo para esta situación que estás viviendo ahora también es aplicable a otros aspectos de tu vida por cierto soy laura s moreno desde tu canal laura te aconseja y este pues es un vídeo oro puro quédate la primera cosa que más le puede molestar a una mujer que no te valora es que seas tú quien te retires a tiempo es decir que no llegues al punto que sea ella la que tenga que decirte no me llames más o no quiero salir contigo a ver es muy importante que veas la situación de forma objetiva y sé que te cuesta ver las cosas así porque tus sentimientos están implicados pero si llevas ya un tiempo intentando ganarte la atención y el cariño de una mujer y ella ni te hace caso o peor sabes que está jugando contigo ya es hora amigo de que tomes una decisión que es retirarte ya de ahí y me dirás pues es que soy incapaz es que quizás si sigo ahí demostrando la situación va a cambiar pues mira te digo una cosa esa es una trampa que tú mismo te pones porque eres incapaz de cortar una situación que sabes que no es buena para ti y para convencerte de que seas tú quien dé ese primer paso y rompas te daré dos razones que te van a ayudar la primera que si no te retiras a tiempo sabes que va a pasar que será ella la que te dirá adiós a ti y si eso sucede créeme te sentirás mucho peor que si la decisión de romper la tomas tú primero es simplemente una cuestión pues de dignidad y la segunda razón es muy buena también porque si rompes tú aunque a ella no le importes tanto le vas a dar en su ego directamente y créeme que no le va a gustar nada amigo si aún no te ha dado ella la patada y ves que eres su esclavo emocional hay una buena noticia estás a tiempo de demostrarle que no es así dándole tú el portazo no lo dudes me lo vas a agradecer amigo permíteme un breve recordatorio y retomamos enseguida el vídeo si necesitas tener una sesión de psicología online conmigo pues puedes acceder a la página web y hacer una reserva desde esta página web que te dejo aquí en la descripción del vídeo y puedes tener una sesión de psicología online conmigo desde cualquier parte del mundo seguimos con el vídeo ya segunda cosa que puedes hacer esto sirve tanto para ti si esa mujer te ha hecho ghosting es decir se ha desaparecido sin más como también se ha roto contigo y no te contacta o te contacta cuando le interesa cierra la comunicación con ella de forma que ella no pueda contactar contigo ya es el momento de cerrar todos los canales de comunicación por tu parte bloquea la sí bloquea la el que la bloque es tiene muchas ventajas aunque ahora tú no lo creas mira por una parte impides que ya tenga acceso a ti y por otra tú vas a vivir más tranquilo sin tener que estar chequeando el teléfono ya que vas a tener la certeza de que ella no se va a poder comunicar contigo por tu decisión hasta aquí tú ganas tranquilidad que no está mal porque no tendrás ese nivel de ansiedad que tienes ahora pero ¿y ella? ya sé que es secundario lo que a ella le pase pero si cortas la comunicación le estás diciendo se acabó no tienes acceso a mí ni a mi vida y amigo créeme si te sirve de algo es la mejor manera de decirle no voy a ser tu esclavo ya no y eso le va a doler tercera cosa que puedes hacer retirarle tu amistad mira no puedes mantener una amistad con una mujer que no te valora o que no te valoró como pareja porque tú estás en otra sintonía que es la del amor mientras que ella está simplemente pues no está ahí por tanto el que ella te proponga mantener una amistad ya lo he dicho en otros vídeos es simplemente una trampa en la que tú no deberías caer amigo que mantengas una amistad a ella le viene genial porque sigue teniéndote de esclavo cuando le apetezca y para lo que a ella le interese y mientras tú pues tú vas a aceptar esa amistad auto engañándote creyéndote amigo de una mujer que no te está valorando con el único objetivo oculto por tu parte de obtener algún día su amor sabes lo que más le va a doler a esa mujer que tú le retires tu amistad y mira por donde además es lo mejor para ti así que hazlo la cuarta cosa que puedes hacer es normalizar tu vida llega el momento de pensar en ti de aceptar que a ti te puede encantar esa mujer sí pero ella no está dispuesta a mucho contigo por lo que tú debes seguir tu camino y si has puesto en práctica los tres puntos anteriores es el momento de normalizar tu vida no te digo en este punto que fuerces nada en el tema de las relaciones con las mujeres o de pareja no hace falta que salgas con mujeres con la expectativa de cubrir el vacío que ha dejado esa chica eso es hasta contraproducente lo que sí que puedes y debes hacer es pues cosas que te gusten entre ellas socializar y empezar a abrir otros caminos de nuevo el que tú seas capaz de regenerarte y de vivir sin estar pendiente de ella en este punto es un triunfo para ti y un fastidio para ella que verá que no la necesitas para nada este punto es muy importante porque ¿sabes qué pasa? que cuando hayas llegado hasta aquí después de haber aplicado los puntos anteriores es más que probable que esta mujer que no te valoró vea las cosas de forma algo diferente y es probable que haya querido contactarte para continuar utilizándote para saber si seguías ahí disponible y claro si has hecho lo que he dicho en este vídeo pues no habrá podido llegar a ti el caso es que el objetivo para ti habrá sido que finalmente ella no te importe nada y sé que ahora te cuesta pensar eso pero créeme que si haces todo esto llegará un momento en el que ya para ti ella sea completamente indiferente y esa es otra de las cosas que le va a molestar a ella que en su momento no te valoró que te vea casualmente o que sepa de ti y que sienta que no le importas eso no le va a gustar no hay por tu parte venganza ojo no hay dolor hay solo indiferencia porque tú ya has pasado página y lo que haga o piense ella te da igual eso le va a doler bueno amigo ya estamos en esta importantísima reflexión final de hoy y a ver cómo te explico esto uno de los mayores errores que podemos cometer en este tipo de situaciones en las que alguien nos gusta y las cosas no fluyen con esa persona es creer que el problema por el que la relación no avanza pues es que no estamos demostrando lo suficiente o no estamos insistiendo lo suficiente y poco a poco nos intentamos acercar a esa persona a la vez que nos estamos alejando de nosotros mismos y si a ti te está pasando algo así notarás que no te reconoces en tus actos que vives volcado hacia ella y a la vez desconectado de ti y si crees que una relación con una mujer se basa en que tú tienes que volcarte hacia ella para que las cosas funcionen entre los dos te estás equivocando y mucho por eso llegó la hora de rectificar porque en el momento que sientas que estás desconectado de ti para conseguir a alguien pues estás perdiendo la batalla y no solo no vas a conseguir a esa mujer sino que vas a perder el foco las relaciones de pareja se basan en la fluidez y esa fluidez no se da si no surge por todo esto amigo te sientes ahora tan mal y por eso también sientes rabia y por qué no decirlo también ganas de venganza hacia ella ganas de que lo pase mal como tú lo estás pasando pero déjame que te diga que eres tú el que ha cedido demasiado y eres tú quien ha intentado que funcione algo en lo que ella no estaba dispuesta a invertir por tanto eres tú el que debería rectificar y no seguir esperando que ella se acerque a ti porque si no lo ha hecho pues ya no lo va a hacer en definitiva he hecho este vídeo para que entiendas que es hora que dejes de fijarte tanto en ella y que dejes de dar vueltas al por qué no me quiere por qué está jugando conmigo o por qué no me hace caso tú amigo tienes que ser el protagonista de tu vida y cuando lo seas estarás listo para conectar con una mujer adecuada para ti y eso es lo que más le va a doler a quien jugó contigo y no te valoro Amigo, un placer como siempre haber podido compartir este vídeo contigo y por eso mismo también me gustaría obsequiarte con algunos documentos que te voy a dejar por aquí en formato pdf para que puedas mejorar tu vida amorosa y de pareja también te voy a pedir algo claro que sí pues te voy a pedir como siempre un like y por supuesto una suscripción por tu parte será más que bienvenida yo te dejo ahí mientras tanto porque voy a ir trabajando en nuevos vídeos para ti hasta luego